hola cómo están mi nombre es bruno ortiz bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es súper especial porque me llegó esto a mi casa que es portafolio súper gigante súper como verán viendo el estilo de los avengers de parte de los amigos de motorola y voy a abrirlo junto con ustedes para descubrir de qué se trata esto está súper seguro es tan grande que ya el espacio de mi cita ha quedado en ridículo vamos a ver qué trae este portafolio tan grande y lo que encontramos es el nuevo moto g100 de motorola el equipo digamos más tope dentro de la familia moto g que es la familia más popular y más vendida de controla y en un momento vamos a revisarlo primero vamos a ver qué más trae este portafolio tenemos por aquí una guía de uso que no es la guía normal como se verán en cuenta estamos ante una presentación bastante particular tenemos la guía de uso por acá tenemos el cable usb que es usb a por un lado y usb se por el otro extremo tenemos aquí el cargador de motorola que como verán además de ser compatible con turbo charge también es de 20 watts y tenemos este papelito que dice tu teléfono funciona con ready for una nueva función que lleva la experiencia del teléfono a cualquier televisor o monitor disfruta una experiencia de juego móvil envolvente en la pantalla grande incluso puedes jugar usando un controlador bluetooth a videollamadas reales y con mejor calidad gracias a la cámara trasera de alta resolución del teléfono usa aplicaciones móviles móviles en un monitor de computadora de escritorio para crear un espacio de trabajo más grande y ordenado también puedes conectar un teclado y un mouse ok esto también lo vamos a estar probando esto de esta función del ready for que es uno de los atractivos de este moto g 100 y por eso es que aquí en este lado nos está incluyendo este cable este cable tan poco común que en realidad es un cable que tiene una punta con el hdmi para conectarlo en el monitor o conectarlo en una pantalla etcétera etcétera un televisor por ejemplo y por el otro lado es un usb tipo c es decir este cable nos va a servir para conectar celular el moto g 100 con un monitor que vamos a volver a dejarlo por aquí vamos a dejar el equipo a un costado y vamos a ver qué más trae este súper portafolio si en el primer nivel nos decía que el moto g 100 era todo lo que necesitas o lo que necesitamos en este nivel nos dice que para liberar la máxima potencia de tu smartphone y cosas lo que nos trae nos traen esto que es un control de xbox y aquí tenemos un mouse inalámbrico de ibm una fin para elementos periféricos dispositivos que seguramente se van a poder conectar con el moto g 100 en este en esta nueva propuesta de trabajo pero vamos a seguir sacando este otro nivel para ver qué más nos encontramos en este súper portafolio y en este nuevo nivel que nos encontramos tenemos por este lado este es una base aquí dice motorola encontramos esta funda y dentro de la funda tenemos una pantalla monitor think vision como pueden ver ahí se pone ahí como una l y sirve como un monitor y lo vamos a poder utilizar con el moto g 100 y la función ready for también para trabajar de manera independiente sin necesidad de conectarlo a una computadora o en todo caso a un televisor vamos a poder utilizar este monitor de lenovo think vision está bastante simpático y bueno y esto después lo vamos a revisar con un poquito más de paciencia vamos a guardarlo por aquí y que más tenemos tenemos baja es esto esto debe servir para el parante quizás poder colocar esto aquí que es magnético y poder tener esto al lado del monitor mientras vamos trabajando este es un clip para el moto g 100 y aquí está el conector para poder pasar toda la información aquí que más tenemos tenemos un cable con un adaptador un cable que tiene las dos puntas con usb tipo c y un adaptador que en realidad hace una que es una curva un codo seguramente para acoplarse bien a esta parte de aquí y aquí hay unos unos seguritos que me parece que esto es más bien para encaminar correctamente el cable pero falta un nivel más y vamos a descubrirlo y finalmente lo que tenemos en el fondo de este gran portafolio es este teclado inalámbrico de logitech bastante macizo bastante fuerte y con este espacio que permite pues este colocar a otros dispositivos de repente alguna pantalla de repente el mismo moto g 100 para también ir trabajando con él está bastante bastante pesadito bastante bastante robusto este este teclado que es el moto g 708 y vamos a ver si hay algo más si no ya para proceder a la revisión rápida y el encendido del moto g 100 vamos a cerrar el portafolio y ahora vamos a ver de cerca el moto g 100 ok y este es el moto g 100 de motorola como dice aquí en esta película plástica que tiene sobre la pantalla dice el moto g más poderoso que nunca antes ha habido tiene un procesador snapdragon de 870 de qualcomm y dice ahí que se conecta instantáneamente a cualquier televisor o pantalla con el ready for vamos a retirarle que esté fíjense este moto g 100 pese a ser el modelo más alto dentro de la familia moto g también viene con el protector de silicona bueno nuevamente estamos viendo aquí que es un poquito más estilizado que los otros modelos un poquito más alargado se agarra mejor a la mano vamos a retirarle el plástico protector que y aquí y empezamos a ver algunos cambios por ejemplo las cámaras frontales están a la esquina izquierda en la parte izquierda superior y son dos es un cambio bastante interesante como decía es un poco más alargado ok pero tiene buen tamaño y buen peso sobre el lado derecho vamos a ver también otro cambio con respecto a todos los moto g e incluso algunos moto one otro la one que hemos visto en los últimos meses y es que ya no tiene el botón de encendido sobre la derecha sino tiene un lector de huellas que además también funciona como botón de encendido y sobre él tiene el control de volumen vemos que aquí está un módulo aparente vamos a verlo ahorita de cámaras que por supuesto no sobresale casi nada del cuerpo del equipo en la parte superior tiene solamente un micrófono en el lado izquierdo encontramos un botón adicional que debe ser el de google assistant y el acceso a la bandeja para la sim y la micro sd finalmente en la parte inferior encontramos el espacio para los auriculares el puerto usb tipo c un micrófono y los parlantes vemos que por todo el borde tiene un brillo bastante particular y es de la parte posterior del moto g como verán tiene un acabado torma soleado y eso hace que la iluminación varíe como se podrá dar cuenta en el vídeo es de plástico la carcasa sin embargo parece fuera de metal o algo por el estilo mantiene aquí atrás el logo de motorola pero no está en relieve ni nada por el estilo esto es totalmente liso y ya no está el lector de huellas en esa zona y vamos a hacer el acercamiento sufre sufre aunque sufre con un poco con la iluminación la camarita y así como el uso del módulo de cámaras del moto g 100 son por lo visto cuatro cámaras tenemos un flash por ahí y un sensor adicional ahí se nos indica que el principal lente de 64 megapíxeles y tiene la función de audio zoom en realidad se ve bastante bastante interesante bastante bonito el equipo como les digo es de plástico es de plástico sin embargo tiene un acabado bastante bastante bueno es más alargado que otros equipos de la familia moto g pero aún así no pierde para nada la ergonomía y se puede controlar con una mano tranquila aquí está ya tenemos encendido el moto g 100 es el teléfono que también voy a estar probando en los siguientes días si quieres saber algo sobre este equipo tienes alguna duda déjamela en los comentarios ya sabes o si no en mis redes sociales que sabes que a través de ellas yo comparto sobre todo las pruebas de cámara de fotos de vídeo pero si tienes alguna duda adicional no dudes en dejarla así que ya sabes y muchas gracias por quedarte hasta esta parte del vídeo nos vemos en la próxima